Digo, pero con un palo le vamos a dar a la bocha, así se denomina. Porque vamos a hablar de hockey, y lo decíamos fuera de micrófono con los invitados, que hoy por hoy son muchos los clubes que comienzan a congregar a chicos para practicar este deporte, y no solamente en los clubes que ya tienen una característica como práctica de hockey, como puede ser Universitario, Santa Bárbara y otras instituciones, sino que como gimnasia empezó en su momento, y otros clubes de barrio que seguramente con mucho esfuerzo comienzan a practicar este y otros deportes que a lo mejor no eran tan comunes ni tan populares, o por la estructura que se necesita, a veces esto no se puede practicar. Bueno, estamos con Adriana Martínez, que es la coordinadora, profesora y coordinadora de hockey y entrenadora de la escuela. Sí, todo. Y está Néstor Ramírez, que es integrante de la subcomisión de hockey del club Forever. Bueno, Adriana, gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes que nos invitaron para charlar un poco de nuestra actividad. Estamos muy contentos. Muy agradecidos. Gracias, Néstor. Muy, muy agradecidos, la verdad. Bueno, vamos a empezar seguramente por, no sé si quien más sabe, pero quien más trabaja en esto, que es la profe, ¿no es cierto, Néstor? Sí, 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 la profe. Bueno, Adriana, ¿cómo surgió esta idea? Primero, ¿cuánto hace que estás trabajando en hockey? No acá en Forever, sino en general. Bueno, más o menos hace 10 años que estoy trabajando en el hockey. Lo conocí siendo grande, o sea, joven, adolescente, y me encantó. Así que tuve oportunidad de pasar por algunos clubes. Y el año pasado, un integrante de Forever nos invitó a abrir el campo del hockey femenino, ya que Forever había fútbol y el grupo humano era masculino. Sí. Así que en principio fue Enrique Wilches el que nos invitó, nos hizo la propuesta, pensamos un poco el proyecto cómo iba a ser, bastantes inquietudes teníamos, pero todo fue fluyendo, bárbaro, porque la gente y el presidente de Forever son personas encantadoras que nos apoyaron, que se llamaba... Gustavo Fracasi. Gustavo Fracasi, sí lo conocemos a Gustavo Fracasi. Sí, así que nos brindaron, nos abrieron las puertas. Un histórico de Forever. Sí, no, no, gente encantadora, así que empezamos a trabajar en la sede, después empezaron a venir chicas un poquito más grandes, porque trabajábamos en la sede con categorías menores, hasta 10 años, y como ya el grupo humano se iba acrecentando, buscamos otro lugar y por hoy estamos también en el predio municipal de 122 y 58. Adriana, ¿cuáles son las edades? Es a partir de la predésima que corresponden a los 5 años, entonces llega hasta la primera, hoy tenemos hasta primera que son chicas de 20. Tienen primera división. Sí. ¿Y en qué campeonato participan? Estamos participando en la Liga Platense, que está conformada por 20 clubes, se juega, sí, la verdad que está con bastante repercusión, nosotros somos un poco creadores también de la Liga Platense, fuimos invitándonos a todos los clubes. ¿Qué clubes hay? Si te acordás de algunos. Sí, 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 está Olmos, aparte de los clásicos, que es Santa Bárbara, estudiantes, universitario, que trabajan con la tira B ellos, está Olmos, Magdalena, estuvo gimnasia, y después muchos en modalidad escuelita, digamos. Claro, perizo, hay bastantes. Hay bastantes. Sí. Néstor, ¿por qué se les dio por comenzar esto? Cuando vos te trajeron la idea o te surgió la idea o propusiste la idea, ¿a partir de qué? Y nos gustó mucho porque el tema era más que nada social, era trabajar con chicos, con chicas en este caso, y la verdad que era darle inclusión, de que les llegue a todos, porque a veces en los clubes grandes se hace mucho más difícil, van muchas, muchas nenas y en realidad las que peor andan por ahí no tienen lugar, no hay espacio. Claro. Entonces acá la idea es que los chicos jueguen, que los chicos se diviertan, que tengan un lugar donde estar, para sacarle un tiempo que no estén en la calle también. Así que estamos muy felices porque el club nos está apoyando de una manera impresionante. Y la respuesta de las chicas en este caso, ¿cómo fue? Bárbara, la verdad inesperada. ¿Qué expectativas tenían ustedes? Claro, era un poco como que tirarnos a la pileta, porque el club era de fútbol. Claro. Entonces, bueno, volanteamos, hicimos propaganda. ¿Qué dijeron? Según la respuesta, ¿empezamos o empezaba Nicolás? No, empezamos. 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 Sí. Empezamos y llegábamos hasta la categoría que pudiéramos. Y despacito se fueron incorporando chicas. Yo tenía, bueno, profesores que me iban acompañando, así que íbamos incorporando profesores a medida que se iban sumando las chicas, las nenitas. Muy lindo todo. Y los padres seguramente acompañando, porque creo que eso es lo importante. No que el chico vaya a practicar un deporte para sacárselos de encima, y cuando el fin de semana por descanso quieren ir a algún lado, se llevan al chico y no dejan que el chico juegue para lo que se preparó toda la semana, ¿no? Que es el fin de semana, sea el fútbol, al básquetbol, al hockey, o a lo que sea. O sea, pensar en el chico, acompañar al chico, sacrificarse por el chico, no sacárselo de encima. Exacto. Nosotros en principio buscábamos la integración social, que esto sea algo social. Entonces vinieron las chicas y también incorporábamos a los papás en distintas tareas. Y nos vieron a nosotros con tantas ganas que ellos se sumaban. Y tenemos un grupo casi de... ¿Hay una subcomisión de padres? En realidad no. No está conformada, pero está. Está. Hay 25 papás que ayudan en todo lo que nosotros les pedimos. O sea, en la parrilla, en vender cosas, en comprar cosas, en ir a buscar presupuestos, en cortar el pasto, en estar al lado nuestro. Siempre hay papás ayudándonos. Justamente porque es un marco social, es familiar. ¿Cómo es una actividad de fin de semana, por ejemplo, en el hockey? ¿A qué hora empiezan? ¿Cuántos partidos son? ¿A qué hora termina? Sí, se juega domingo por medio. En este caso puede ser domingo o sábado. Nosotros elegimos el domingo para que esté toda la familia presente. ¿Lo elige cada institución eso? Sí. La institución que es local elige el día a jugar. Sí, se conviene ya de antemano. En el mes de marzo se dice, yo quiero jugar los sábados o los domingos. Entonces, empiezan a las 10 de la mañana con las categorías inferiores. Empieza la predécima, la décima se hacen varias canchitas. El club que es local pone sus árbitros, que son normalmente las jugadoras más grandes. Entonces, se hacen diferenciar con chalequitos para que las nenas vean y se frena el trabajo. Se les explica, aún no siendo nuestras jugadoras, las del otro club que nos están visitando. Y así, sucesivamente, hora por hora van subiendo la categoría. A las 10, a las 11, a las 12, hasta las 3, 4 de la tarde, que juegan la primera, ya con árbitros que se establecen con precisión, ¿no? Porque ya... Para las chicas de escuelita, creo que el palo es totalmente diferente en las dimensiones, ¿o no? Sí, de acuerdo a la estatura, al bracito, y de acuerdo cuando son más grandes a la posición en la cancha. Depende del palo. ¿Y qué diferencia hay en la posición en la cancha con el palo? Claro, porque hay jugadoras que, por ejemplo, las delanteras jugan con palos más rápidos, y las defensoras pueden tener un palo un poco más pesado. ¿Y cuál es la diferencia, el palo más rápido, el peso del palo? Al peso del palo, sí, sí. La dimensión para las chicas, digo, las más chiquititas, ¿es más corto del palo? Es más cortito, claro. Es más cortito. Sí, más o menos, la altura se saca a la mitad del cuerpo, la altura del huesito de la cadera. Néstor, económicamente es muy oneroso que las chicas practiquen el hockey, ¿lo es para el club, lo es para los padres? ¿Cómo comparten esos gastos? Y en algunos, o sea, para los clubes muy importantes, se pagan cuotas a veces que se hacen inaccesibles. En el caso nuestro, no, porque digamos que nosotros lo hicimos desde ya con esa modalidad social para que les llegue a todos, no todas las nenas, algunas no pagan su cuota, por eso trabajamos todos los padres, para que la que no puede pagar, se hace algún evento, se hace una rifa, para recaudar, conseguirle los elementos, porque hay nenas que también vienen a jugar y que no tienen sus elementos, entonces en esos casos se los brindamos nosotros. Bueno, así que se trabaja, obviamente, igual siempre hay algunos gastos, pero bueno, no, no, el grupo de padres que nos está ayudando es bárbaro, aparte del club también aporta su granito de arena para que esto salga adelante, así que estamos confiadísimos para este año. ¿Había algunas dudas al comienzo? ¿Se iba a tener repercusión, respuesta? A la mujer a tirarse la pileta y después decir, bueno, mira, no habilite la temporada porque no hay gente. Sí, bueno, empieza con, tiene esas dudas de algo nuevo, de un lugar nuevo, gente nueva, pero bueno, siempre el entusiasmo está, las ganas, así que yo creo que eso también va contagiando, aparte en el club se ha sumado mucha gente joven a trabajar, a dar una mano. Mucha fuerza y muchas ganas. Sí, hay muchas ganas en el club, entonces eso también contagia, y es así que el grupo se va haciendo cada vez más grande. Adriana, ¿cuánto tiempo dentro del hockey? Y más o menos hace 10 años. 10 años. Sí. ¿Y a partir de qué? No, lo conocí en la facultad, yo me recibí hace 30 años, me encantó, charlé una vez con una profesora, me dijo, chica, vamos a ver acá que necesitan profe de hockey, uy, sí, dale, bueno. Y arrancaste. Arranqué. Sí, sí, me encantó. ¿Y el trabajo con las chicas cómo es? El trabajo, bueno, es social. Digo, porque en algunos casos hay que hacer mucha más docencia. Claro, es social. Inclusión, y después ahí sí entra a tallar lo que tiene que ver con la técnica y la táctica del hockey, ¿no? Primordialmente es social. Entonces se trabaja, se celebran los cumpleaños, se les ponen cartelitos a las chicas, se les regalan cosas siempre para que estén contentas, se planean viajes, hacemos excursiones con las chicas, y a su vez, bueno, está el hockey, ¿no? Que es lo que ellas quieren. ¿Intercambio de partidos así con otras escuelas también? No, no, con otras escuelas no. En este caso estamos en la liga. En la liga. En la liga, nada más. Porque usted, o sea, lo que es formativo en ustedes, ¿es escuela o no es escuela? Es escuelita. Es escuelita. Es escuelita más o menos hasta novena. Hasta novena. Claro. Después ya octava, empieza ya el entrenamiento un poquito más intenso. ¿Y cómo fueron los resultados al comienzo? Siempre fueron buenos. Siempre fueron buenos. Porque uno tiene esa expectativa, ¿no? Sí, sí, siempre fueron buenos. Vaya la inclusión de la enseñanza, de la docencia, del aprendizaje, y a veces el chico, más ya que uno le inculque todo eso, si pierde y pierde por mucho, a lo mejor se va un poco desahuciado, ¿no? No, no, siempre fueron buenos. Y todas las nenitas que se acercaron y que probaron, se quedaron. Se quedaron. Ninguna se fue. ¿Todo por primera vez las que llegaron a jugar al hockey? No, alguna ya venía. Alguna ya venía de otro club. Ya venía de otro club. Sí. Eso también ayudó. Eso también ayudó. Claro, por una experiencia, algo nuevo, donde habría que trabajar todo de cero. Y eso siempre cuesta mucho, ¿no? Sí, y sí. Los colores del club azul y blanco. Totalmente. ¿Algún diseño en especial o no? Porque en muchos casos los padres colaboran y hacen las camisetas para las distintas categorías. Sí, no. Acá hay un solo modelo de indumentaria, también polleras azul. Eso me parece bárbaro. Remerita blanca del pecho lo tienen rayado y la panza blanca, medias blancas, todos iguales. Las nenas se peinan igual. ¿Sí? Que todos, todos. Estamos todos a full. ¿Todas peinadas igual? Todas peinadas igual. Las mamás hacen sus palitas para las nenas. Esto es social. Y deportivo, pero bueno, social. Y Adrián, ¿hay los varones, no? ¿O no hay propuesta para ellos? ¿O puede haber más adelante? Los varones teníamos ganas y el año pasado dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa con las chicas. Ahora nos han llamado dos o tres papás que tienen nenes de 6, 7 años. Y la verdad que yo les dije que los traigan. Vamos a ver qué pasa. Vamos a probar despacito. Vamos a probar. Vamos a probar. El año que viene les venimos a contar. Claro. Está el tema de las instalaciones también. Estamos viendo, a ver, de alguna posibilidad de conseguir el predio municipal. Nos prestan, pero obviamente en algún momento tenemos que tener nuestro lugar. Y ahora está trabajando el club para conseguir un predio. Vos sabés que eso es fundamental, ¿no? Porque muchos se confían a veces y comienzan a trabajar y ya tienen años de desarrollo y llevan consigo muchos chicos trabajando. Y cuando querés acordar, una situación imprevista, el tiempo no alcanza, te quedás en la calle y los chicos, ¿qué hacen? Claro. Entonces, para tratar de que no nos pase algo así, está trabajando el club para conseguir un predio que ya no puedo adelantar en este momento, pero viene muy bien el tema. Así que si Dios quiere, probablemente el año que viene ya contemos con nuestra cancha de pasto, pero con nuestra cancha. Adriana, ¿y la gente que practica otros deportes en el club? ¿Acompaña también en el hockey o hay una integración deportiva? Sí, hay una integración. Sí, sí, hay una integración. Inclusive la canchita donde nosotros entrenamos está bien al fondo. Y para llegar tenemos que pasar por el gimnasio, vemos a los chicos de fútbol que están preparándose. Así que ya eso hace a la vinculación entre hola, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Eso es lindo, ¿no? Sí. ¿Y cuánta gente trabaja con vos en la parte deportiva? Nosotros tenemos cuatro profesores. Cuatro profesores. Yo y cuatro más. ¿Y cuántas categorías son? Son predécima. Y las mamitas. Ah, tenemos mami, jo. También eso también. Mencionar, vos se enteras. Me van a escuchar y me van a decir, no nos nombraste. Es como si fueran los seniors. Claro. Son las damas. Las mamis. Las mamis. Claro, que yo las fui entusiasmando, les fui diciendo, chicas, ¿qué les parece si corremos un día, otro día agarramos el palo? Bueno, bueno, bueno. Sí, es un grupo. Somos 15, 16. ¿Juegan? Jugamos, sí. Jugamos una vez en la liga, una vez por mes. Por mes, con otras mamis de otros equipos. Claro. Vale, amistosa, juntan todos. Amistosos. Y se hace una guardada. ¿Pero la idea fue de ustedes o es algo que ya se venía realizando? No, la pregunta la hicimos, en realidad la hizo él, en la liga, ¿qué les parece? A veces nosotros tenemos unos mamás. Y como varios, varios tenían madres que también practicaban y no tenían su espacio, digamos, para... Para relacionarse igual. No, digo, no para competir, pero sino para relacionarse y pasar un rato con otros de otras escuelas. Que de eso se trata en definitiva. Claro. Entonces lo propusimos en la liga, lo tomaron muy bien, así que se implementó que se va a hacer una vez por mes un encuentro donde van a ir todos los clubes que tengan mami, se van a juntar y se va a hacer una jornada solamente para ellas. Mirá qué lindo. Para que se diviertan, que vaya toda la familia, va a estar muy bueno. Eso me parece que es lindo, muy importante, ¿no? Sí. Tratar la mancomunión de la familia a través del deporte, que es lo que más integración te da, también el arte, que es algo que permite una integración muy, pero muy importante. Adrián y Néstor, hacemos una pausa y continuamos. Bueno. Hablando de hockey femenino, en este caso del Club Forever. Bueno, café, ¿no hay humedad? Sí, la humedad se siente. Más allá del calor, acá tenemos el café, que lo ha servido Pablo Urquevie, como siempre muy gentil y muy amable. Vos sabés que a veces la gente, yo no sé si viene para charlar con nosotros o para que Pablo los atienda a través de él. Y puede ser, porque realmente es riquísimo. Es rico y Pablo es muy amable. Muy amable. Sí, muy amable. A veces, bueno, no sabemos si viene a jugar al fútbol o viene a producir el programa, pero eso no importa, no importa. Bueno, dicen que hace calor y que todo el mundo anda con bermudas, ¿no? Bueno, sí que está bien. Ahora, pero con soquete y zapatillas es bastante complicado, ¿no? No importa, no importa. Bueno, más allá de esta chanza con Pablo, que la hacemos porque la verdad es que lo queremos un montón, un montón. Bueno, Adriana, estábamos hablando del hockey, de las chicas. Sí. De la integración de esta función que la mayoría de los clubes, principalmente los clubes de barrios, tratan de inculcarle a los chicos la integración con otros deportes. Claro. Que en el club no hay rivalidad ni siquiera con el rival, va a la redundancia, sino hay una confrontación deportiva, una contienda deportiva. Exacto. Es importante jugar bien, más allá del resultado, demostrar que fin de semana tras fin de semana uno va aprendiendo y va jugando mejor, por eso es importante ir en la semana a los entrenamientos. Exacto. Más allá de que uno se divierte, le gusta estar con la gente que está y le gusta hacer lo que hace. Claro. Eso me parece que es importante. Si a vos te gusta estar con la gente que estás y hacer lo que estás haciendo, todo es mucho más fácil. Sí, totalmente. Exacto. Eso es cierto. Bueno, y este año, ¿cómo viene, Néstor? Me parece que han hecho alguna proyección. Sí, sí, sí. Cuáles son las aspiraciones, qué pretenden. Y la verdad que este año esperamos mucha gente porque hemos tenido durante el receso muchos llamados. La verdad que también nos ayudó un poco el boca a boca, nos ayudó también la gente del barrio que ha visto venir, ver las propagandas, ver tantas nenas en el club, ver tanta gente, tanta movida distinta. Eso nos ha ayudado mucho y bueno, tenemos muchas expectativas también con el tema de que vamos a jugar otro año más en la liga. Así que vemos todo muy bien, estamos muy contentos. El año pasado nosotros estuvimos en la liga hasta la categoría séptima. Este año nos proyectamos a la sexta, a la intermedia y a la primera. Bueno, el crecimiento ha sido muy grande en muy poco tiempo. Claro, o sea que entrenamos un montón el año pasado como para decir, bueno, chicas, ya estamos, el año que viene por el 2015. Estamos para jugar. Vamos a jugar. El tema de la primera, ¿ya estaban trabajando el año pasado o llegaron las chicas para este campeonato? No, estamos trabajando desde vacaciones de invierno del año pasado. Sin participar. Sin participar porque la liga comienza en marzo, entonces las chicas ya no estaban inscriptas y yo lo que podía conseguir o lo que se podía conseguir eran partidos amistosos con estos clubes que estaban en la liga. Pero bueno, les dije, vamos a este año a proyectarnos a jugar amistosos, vamos a entrenar firme, con ganas y el año que viene ya entramos, así que ya están anotadas. Seguramente mucha ansiedad, ¿no? Para que llegue el momento. Están a full. Afiladísimas. Están afiladísimas, sí. Con muchas ganas de todo. Están con muchas ganas de empezar. ¿Y cómo anda el equipo? El de primera. Sí. Y son chicas que juegan muy bien, son chicas exjugadoras de otros clubes, la mayoría son estudiantes del interior que están estudiando acá, así que cuando les propuse vamos a hacer un equipo, un poco fue la sorpresa mía, porque las chicas jugaban más que bien. Y bueno, qué pena que no las anoté, empecé a decir, qué pena que no las anoté. Pero un poquito más de paciencia, nada más que eso faltaba. Es un trabajo de integración, de encontrarnos siempre, de responsabilidad, de respeto con las otras, y así, 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 se formó un equipo muy bueno. Y si alguien quiere ir a practicar, a probar el tema del hockey, por ejemplo, Agustina. Mi Agustina me dijo que va a ir el próximo viernes, ¿puede ser? ¿Qué día tiene que ir? El próximo viernes a las 19 horas la espero, Agus. Agus, el viernes, 19 horas. Sí. ¿Dónde? Que vaya a la sede, 116, 62 y 63, y ahí vamos a hacer una clase, vamos a charlar, y vamos a dejarla que pruebe, a ver si le gusta, dos o tres clases puede probar, a ver si le gusta. No tiene que llevar nada, le dan todo ahí. Si tiene palo, lo trae, y si no, nosotros le prestamos todos los materiales. Claro, porque algunos dicen, y si después no le gusta, ¿qué hago? ¿Compré el palo? ¿Es caro? Sí. Bueno, eso es importante también lo que hacen ustedes. En general, los palos son caros, el deporte en sí es caro. ¿Qué otro elemento se necesita además del palo? Canillera y protector bucal, eso es indispensable para jugar. ¿Pero que se pegan? No, pero como es un deporte de contacto, a veces se recibe. Claro, uno asocia al protector bucal con el boxeador. No, pero muchas veces salva algún golpe. Chicos, yo recuerdo en el fútbol infantil como que tenían los brackets en los dientes y para que no se lastimen cuando los tocan, usaban protector bucal, ¿no? Claro, y las canilleras para el golpe de la pierna. Bueno, por la bocha que es bastante dura, por ahí cualquier golpecito, más que son nenas, es preferible cuidarlas. Y si ya uno las educa que para jugar tienen que tener esos tres elementos fundamentales, ya aprenden y vienen con las cosas en las manos, entran todas con las cositas en las manos. ¿Algún número de teléfono, páginas en internet, que ahora las redes sociales están tan de moda? Tenemos una página de Facebook, que es Hockey Forever, así como suena. Y después el teléfono, el teléfono de la coordinadora de Adriana. Sí, 221-585-8908. Bueno, les queremos agradecer esta primera visita porque no va a ser la última. Ojalá. Estaremos esperándolos en el transcurso del año para que nos vayan contando cómo va esta nueva experiencia que arrancó también y que seguramente va a continuar de la misma manera. Adriana, gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta, por dejarnos contar estas cosas, son muy amables. Bueno, igualmente a vos, Néstor. Bueno, muchas gracias. La verdad que nos den este espacio para difundir el hockey. Más que agradecidos. Néstor Ramírez, integrante de la subcomisión de hockey del Club Forever y la profesora, entrenadora, asesora, Adriana Martínez. Gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.